Bueno amigos televidentes, como están observando ese poste acaba de pasar dos motocicletas, una bicicleta y gente, peatones que cruzan por esta vía, donde normalmente siempre la gente comparte una empanada, una papa rellena acá en la quinta con novena, en el populoso sector donde está el cinema de éxito de Jumbo, donde hoy estamos colocando pues a todos los televidentes del parche de televisión, esta queja tan importante que es evitar que un yumbeño o una yumbeña pueda morir en manos o más bien a causa de un golpe, de un poste, del abandono de las empresas públicas que les corresponde hacer el mantenimiento de estas diferentes infraestructuras, entonces del parche de televisión, hoy estamos haciendo una dimensión pública, estamos de ver cómo pasan pues los peatones en el populoso sector de la carrera quinta con calle novena esquina, donde este poste que lo sostiene, parece como las hebras de Spiderman, solamente lo sostienen pues unos hilitos de hierro, hagamos la toma de hugo completa hasta arriba, y este poste pues está colocando en riesgo la vida de yumbeños y yumbeñas y qué decir de niños o algún vehículo pues como lo están observando ahí en pantalla, es un sector comercial muy, que tiene una gran afluencia de gente, de vehículos, por eso hoy queremos hacerle el llamado a las empresas públicas que correspondan, para que por favor le metan mano al mejoramiento y el mantenimiento de las diferentes posteaduras de nuestro municipio, bueno, hacemos un, abrimos un interrogante en el parche de televisión, si este poste le cae a un vehículo de un yumbeño, quién lo paga, si le cae a alguien y lo deja sin vida, quién lo paga, ya ni los perros se pueden acercar a orinar allí. No, ese poste hay que cambiarlo porque ya no sirve ni pa miadero de perros.